Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 512 VBLM que está listo para volver a dar guerra en las pistas de carreras y bueno, muy difícilmente se va a encontrar un otro coche de 12 cilindros boxer más radical que este mismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, la época de la marca Ferrari como superpotencia en la lucha por la victoria absoluta a las 24 horas de Le Mans terminó a principios de los 1970 pero su participación en las más discretas categorías para GT se mantuvo a lo largo de estos recientes 50 años y bueno, en aquel periodo de transición entre el fin de los años 1970 y el comienzo de los años 1980 su representante fue el modelo 512 VBLM y bueno, este modelo del grupo 5 en su principio compitió como un automóvil casi de serie pero poco a poco evolucionó a medida que la marca automotriz del cabalino rampante adaptó su carrocería a la silueta clásica de otros coches icónicos como el Porsche 935 y bueno, el resultado ya no semejaba mucho al modelo de ciudad pero es uno de los diseños más convincentes que jamás produjo la marca Ferrari y bueno, este ejemplar del año 1979 representa la primera iteración de la carrocería silhouette de este modelo y bueno, aunque este automóvil terminaría de montarse varios años antes, salió a la pista por primera vez en el año 1982 y bueno, luego de algunas modificaciones corrió un calendario de pruebas de la categoría INSA que incluyó por ejemplo en 1985 las 24 horas de Daytona y desde aquel entonces participó con frecuencia en carreras para coches históricos y bueno, tratándose de un motor 512 de la marca Ferrari la potencia procede de un bloque de 12 cilindros Boxer que poseía 4 árboles de leva siendo además un coche de competición de finales de los años 1970 la transmisión es manual con 5 marchas en la venta se incluye otro motor Boxer 12 4,9 reconstruido que según parece es el motor que utiliza para competir con este automóvil y bueno, así que si alguien está buscando un acceso para participar en competencias históricas hay que saber que la oferta por este cabalino en el medio Green and Trailer cuyo enlace se encuentra aquí con un tímido precio de 1.150.000 a solo 6 días de que se cierre esta subasta en realidad ya estamos a 25 y esto fue el 23 o sea, ya estamos como sería hasta el martes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao